Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Hoy, a los 90 años, Ennio Morricone ha anunciado que deja la banduta. La verdad que es difícil hablar de Ennio Morricone y aportar algún dato nuevo o alguna curiosidad que no sepa todo el mundo, porque este es uno de los compositores más prolíficos de la historia del cine. Hoy he estado leyendo algunos datos curiosos, como por ejemplo que ha hecho más de 500 composiciones para películas o para programas de televisión. Y uno que me ha llamado poderosamente la atención, lo tengo aquí apuntado para comentarlo, y es que en el correo pone que solo en 1968 firmó la música de 20 largometrajes de La Marinera. O sea, 20 películas, hacer en un año la música de 20 películas. Yo siempre he sido muy fan del western en general, pero sobre todo del spaghetti western. Y de hecho, bueno, creo que lo he comentado alguna vez en el podcast, aquí en Zaragoza había, cuando yo era chaval, una cadena por cable, cuando todavía existían las cadenas por cable, cuando el panorama audiovisual era distinto al de ahora, que se llamaba Ibertele, en la que ponían muchas películas del oeste, y ahí empecé a aficionarme, también por la influencia de mi abuelo, a este género. Este género que es el género cinematográfico por antonomasia, ya que el resto de géneros que se utilizan en el cine, pues el drama, el policíaco, la tragedia, la comedia, el romance, vienen de otros sectores, generalmente del teatro. Sin embargo, el género que nace con el cine es el western. Y dentro del western, como digo, prefiero el western español, el western europeo, porque es mucho más creíble, los personajes generalmente son más sucios, van peor afeitados, son más parcos en palabras, son personajes mucho más rudos, mucho más creíbles, o por lo menos, una cosa que a mí me ocurre, es que yo también cuando era niño, jugaba mucho a mis historias con vaqueros, con los playmóviles, y luego con unos muñequitos de plástico que venían en unos sobres, que tenías que cortar la matriz, y hacías tus historietas. Para mí siempre me gustaban más las historias que contaban los directores europeos, sobre todo los directores italianos, que los directores americanos. Ya digo, yo los veía mucho más creíbles. Hay que tener en cuenta que, no sé, por ejemplo, ir a caballo era una cosa bastante lenta, o no se podía recorrer más allá, más o menos, aproximadamente, de unos 30 kilómetros cada día. Por lo tanto, una distancia, como pudiera ser Zaragoza-Madrid, o Zaragoza-Barcelona, costaría unos 10, 11, 12 días. Distancias que ahora recorremos en poco más de una hora. Y claro, si te pegas al hombro de un caballo, 10 o 12 días, no puedes llegar ni fresco, ni bien afeitado, ni limpio, sino que llegas lleno de polvo. Esa época en la que se suelen dar los películas del oeste, alrededor de la guerra americana, de la guerra de secesión, 1800 y pico, que además es muy divertido, porque aquí en España, esa era una época muy avanzada, era la época de cuando nació Rusiñol, era la época en la que Argentina tuvo su constitución en 1853, o 1853, como dirían algunos argentinos. Era la época de Darwin, también. O sea que mientras que en Europa o en los países de influencia española, como puedan ser los países sudamericanos, estaban mucho más avanzados, mucho más civilizados, en Estados Unidos todavía guerreaban por cuestiones un poco difíciles de entender desde nuestro punto de vista actual. Sin embargo, eso es lo que le hace fascinante a esas películas. Conceptos tan primarios del honor, del amor, de la lealtad, de la camaradería, el individualismo, y también generalmente esas películas se centran mucho en el individuo, en cómo se sacaba las castellanas del fuego uno mismo, no había la sobreprotección estatal que hay ahora. O sea, tiene una serie de componentes que al ser más crudo el entorno, los sentimientos eran mucho más potentes y por lo tanto las películas transmitían una mayor fuerza visual y las historias eran mucho más atractivas. Aparte, en España hemos tenido al gran Marcial La Fuente Estefanía, que tanta influencia ha dejado y que mucha gente como yo, sobre todo la gente más mayor que yo, más de la edad de mi padre que de mi edad, han leído muchísimo sobre Marcial La Fuente Estefanía, o de Marcial La Fuente Estefanía más que sobre Marcial La Fuente Estefanía, y esa influencia del oeste hace que esas películas nos gustasen mucho. Como digo, yo sobre todo me enganché con esas películas de Ibertele, que además también ponía muchas películas de Buzz Spencer, Terence Hill, que como veremos también hay una película maravillosa, Mi nombre es ninguno, que sale Terence Hill y la banda sonora es de Morricone. Y hablo del western porque, instintivamente, yo pienso en Morricone y pienso en películas del oeste, aunque ha hecho muchas más, sobre todo, yo creo que la mayoría de las personas conocemos como el autor de la banda sonora de El bueno, el feo y el malo, De la muerte tiene un precio por un puñado de dólares y siempre lo identificamos a Clint Eastwood y a Sergio Leone. De hecho, con Leone también hizo, le puso banda sonora hasta que llegó su hora, aunque también, como digo, ha tocado muchos más géneros. El género negro con los intocables de Liot Ness, la banda sonora absolutamente maravillosa que es la de Cinema Paradiso, Novecento, película que si no han visto déjenlo todo y visiónenla, por favor. Es increíble. Creo yo, y vamos, yo creo que es una opinión bastante extendida que es la mejor película de Bertolucci y la banda sonora pues también es de Morricone. Además, rompe un poquito la estructura que suele utilizar en sus bandas sonoras utilizando más voces y demás y es una extraordinaria banda sonora para una no menos extraordinaria película y de un director pues no menos extraordinario. Si Bertolucci es un fuera de serie la que, como digo, desde mi punto de vista y la de la que desde el punto de vista de mucha más gente es su mejor película pues se pueden imaginar su calidad. Si no la han visto, ya digo, háganlo porque me lo agradecerán. Pero no solamente estas películas tan potentes con estos directores tan conocidos sino que otros directores que a mí también me encantan dentro del género del Spaghetti Western a mí, por ejemplo, uno que además lo he nombrado otras veces también en el podcast Sergio Solima que le puso banda sonora a sus dos mejores películas bueno, a sus desde mi punto de vista dos mejores películas que es El alcohol y la presa y Corre cuchillo corre hay otra película que me fascina que es El gran silencio otra película que también me resulta curioso porque hablo a veces con gente más joven que yo que no la conoce y además si buscas pues El gran silencio en YouTube hay también otra producción que también se llama igual pero hay un western de Sergio Corbucci titulado El gran silencio con banda sonora de Morricone también impresionante El anticristo de Alberto de Martino también una buena película no de estas que vayan a pasar a la historia y te cambien de vida después de verla pero bueno es muy buena película me gustó bastante y sobre todo la banda sonora pues acompaña muy bien a toda la producción lo que comentaba antes a veces cuando como no me preparo los guiones al 100% de la lectura para hacerlo un poquito más natural y lo que me tomo son notas pues a veces me salto de línea La película Mi nombre es ninguno que como digo es impresionante porque junta a varias de las personas que más admiro que es Terence Hill Ennio Morricone y aunque el director principal de esta película sea Tonino Valeri el codirector y productor es Sergio Leone Mi nombre es ninguno y además Terence Hill la protagoniza es el personaje de ninguno y es una comedia con unos toques dramáticos que la verdad que es interesante y sobre todo esa unión de Leone y de Terence Hill pues yo no soy objetivo la veo y ya estoy tan predispuesto a que me guste que al final me gusta bueno y ahora ahora vamos a llegar a un párrafo a un punto complicado porque siempre me ha generado sentimientos encontrados aunque creo que le amo más que le odio pero bueno Pierpaolo Pasolini es un personaje controvertido y muy buen cineasta obviamente aunque sus películas son muy duras y dos de ellas destacó dos de ellas de las cuales también Ennio Morricone puso banda sonora una vez las mil y una noche y sobre todo también su gran película Saló o los 120 días de Sodoma y después una vez ya muerto Pierpaolo Pasolini Marco Tulio Giordana hizo una película también súper dura o sea esta es que yo creo que las dos o tres primeras veces que la intenté ver acabé apagando el DVD y diciendo para otro rato para otro rato porque me me descomponía viendo la película ojo una película que estaba muy bien hecha pero la historia era tan triste la película se llama Pasolini un delito italiano y es una película que cuenta desde que se encuentra el cuerpo asesinado de Pierpaolo Pasolini y la investigación y como digo muy dura o sea hay que verla con el estómago bien asentado tiempo después gana un Oscar honorífico en 2009 y llega la parte que también me encanta por la si a Morricone le admiro mucho a Tarantino tanto o más y después de varias colaboraciones porque ya había puesto banda sonora en Kill Bill 1 y en Kill Bill 2 también en Django Desencadenado en Los Odiosos 8 gana por fin después de tantos años de carrera un Oscar a la mejor banda sonora es una película que también la he nombrado otras veces de hecho este podcast uno de los nombres que barajaba antes de ponerle hacemos una webserie era la mercería de Minnie precisamente por el establecimiento donde se centra la historia de Los Odiosos 8 un peliculón creo que de lo mejor que ha hecho la historia del cine y obviamente pues desde mi punto de vista la mejor película de Tarantino la película más teatral más austera y a la vez más más humana que con muy pocos personajes muy pocas localizaciones y una historia muy bien narrada y sobre todo unos personajes muy bien construidos genera una tensión que vamos es larga la película y yo la he visto muchísimas veces de hecho es la típica película que a veces me pongo de fondo mientras estoy haciendo otras cosas porque hay momentos estelares que me encanta ver una y otra y otra vez y sobre todo por la banda sonora o sea una película por muy buena que sea si no la acompaña esos colchones que utiliza Morricone esa orquesta porque además otro punto que quería nombrar si no lo han visto háganlo busquen la última diligencia a Red Rock en Youtube y vean el vídeo de esa canción de la última diligencia a Red Rock con una orquesta y cómo la dirigen ahora mismo que mucha gente pensaríamos pues coges un sintetizador un secuenciador MIDI y lo haces con un ordenador ver cómo esa banda sonora de esa película como digo tan austera por la escasez de recursos o de bueno tan austera realmente es una película que no necesita más si no necesita más que una diligencia y la mercería de MIDI pues meter más localizaciones es una melonada y si necesita pocos personajes meter más personajes pues otra otra melonada pero ese contraste de esos pocos personajes de esas pocas localizaciones esa poca violencia porque realmente hay un poquito al final tal pero vamos es una película bastante austera también en cuanto a sangre y demás el gran contraste con la puesta en escena a la hora de grabar la banda sonora o por lo menos grabar el vídeo de la banda sonora no sé si en el estudio pues trabajarían con tantos músicos o no o igual fue ese vídeo la grabación de lo que al final fue la banda sonora no lo sé el caso es que el vídeo es increíble sobre todo por lo que digo por el por el contraste que tiene respecto a lo que es la producción audiovisual en sí no respecto a la película y básicamente estas son dentro de sus 500 películas las que quería remarcar sobre todo pues hay algunas que intento hacer habitualmente buscar esas películas que son un poco más desconocidas o que puede resultar de más interés que simplemente ir a leer un medio de comunicación tradicional por ejemplo coger un periódico y decir el Cinema Paradiso el Bueno el Feo y el Malo tal 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 al lugar de siempre espero haberles despertado algún tipo de interés y de curiosidad por estos directores y por estas películas que he comentado y les emplazo al siguiente capítulo en el que seguiremos hablando de cine de música de Tarantino que ya está preparando nueva película ya está casi casi al caer y de otras producciones audiovisuales aquí en ¿Hacemos una web serie? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!